¡Suscríbete! Quiero quererte sin trapa, sin miedo Con un amor verdadero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco rojo Quiero entregarle mucho de a poco Por todo lo que esperaste Quiero darte las cosas con que soñabas Cuando en tu mundo de amor esperabas Que yo viniera a buscarte Quiero amarte con este amor verdadero Quiero que sepas que vida llevarte Que sepas cuanto te quiero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco rojo Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Música Música Quiero darte mis sueños Mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejarte abrazarte Quiero amarte Y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Gracias por ver el video